¿Y qué quieres que haga? Pues te quedas aquí a dormir y ya está. Que no, que no. Que sí, que te quiero que no quiera una vez tarde. Diosita, que no, por favor. Por favor. La convivencia no es más total y como somos. Ambas. Pero esto no es malo y real, ¿no? Oye, ¿tú crees que la felicidad existe? Queremos vivir en una película romántica y encontrar a nuestra media naranja. Bueno, en realidad, pues somos naranjas enteras. ¿No? Con nuestras cosas, sí. Pero enteras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tampoco? Buenas noches. Buenas noches.